¡Comenad vuestra alma, el hermano Bart! ¡Multiplícate por cero, Satán! Fui un niño malo, un infiel Hice todo lo que no hay que hacer Intenté castrar al gato de tu abuela Me meé en la puerta de la escuela Él lo hizo así, él se hizo pis Me he convertido en el buen Bart ¡Testimonio! ¡Tenéis que dar! ¡Tenéis que dar! ¡Testimonio tenéis que dar! ¡Mi cuerpo es una ruina! ¡Necesito nicotina! ¡Tengo un talar de mil demonios! ¡Testimonio! ¡Testimonio! ¡Con esas capas tengo pinta de bollón! ¡A partir de ahora, nicarás mogollón! ¡Vente al parque, guapetón! ¡Arteará a sentir bien, tiene el poder! ¡Alar las manos y la voz! ¡Testín, testín, testín! ¡Testimonio! ¡Testimonio tenéis que dar! ¡Testimonio tenéis que dar!